Hola Streamtime, soy Leonel Rossi, tengo 19 años, hace 7 años que ando y bueno, vinimos acá a andar un poco y hacer unas tomas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la bici me gustó siempre, desde chiquito, desde que pensé a andar, andaba todo el tiempo. Me metí más en el deporte cuando lo conocí a Vikingo, con mis hermanos y un amigo, íbamos a andar al Club Huracán, Vikingo nos enseñaba, y eso hace como 7 años. Y bueno, fue ahí cuando me metí en el deporte, vi que me gustó y como que directamente cada día tenía ganas de andar, y hasta el día de hoy tengo las mismas ganas de andar, así que por eso nunca dejé y voy a andar hasta que pueda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta fue la nota con Leonel, la próxima vamos a estar en los beat, en la rampa de tierra, en unos días hacemos la próxima nota, vamos a ver como sale esto. ¡Suscríbete al canal!